¡Suscríbete al canal! ¡Quiere reaccionar! ¡Quiere racha positiva! ¡Quiere relevo el equipo de los famosos aquí en el circuito de velocidad! Ya en esta temporada tuvimos un relevo histórico en el cual hasta ocho atletas participaron en esa carrera final. Un espectáculo, se diga, realmente lo que vivimos en el circuito de velocidad. Para eso aquí el equipo de los famosos tendría que ganar este punto que vendría siendo para ellos el séptimo, el octavo que también necesitarían obviamente el noveno. ¡Se cae el vaquero! ¡Llega el vaquero! ¡Se lanza de cabeza el vaquero! Ya sale Wisman y Negrón. Aprovecha esta ventaja Natalia Sánchez. Solamente algunos metros. Estamos en la semana número 20. Pasos firmes de Natalia Sánchez. Recuerden, el equipo de los famosos sufrió la salida el día de hoy en este circuito de Viviana Michelle, la cazadora. Con un dolor, un fuerte dolor que presentó en uno de sus tobillos. El equipo médico de Exatron Estados Unidos la sacó de la competencia en esta jornada y está recuperándose bajo observación médica. El que no fue de la partida del día de hoy para el equipo de los contendientes Juan Doni García. Llegan prácticamente igual a la área de la puntería. Natalia todavía no ha lanzado. Ya lo hace Natalia. Momento crucial del circuito. ¿Y a quién más? Si no consigue junto al equipo de los contendientes que están match point. Arrastra en el lado Natalia Sánchez. ¡Con fuerza! Ya saca un cubo. Saca ventaja en el área de la puntería Natalia Sánchez. Lanza Natalia. Lanza a Wilmary. Engancha un aro. Y arrastra al cubo. Están iguales en el área de la puntería. A dos cubos de la victoria el equipo de los contendientes. Lo sabe Wilmary Negrón. Lo sabe el equipo de los contendientes. Otro cubo para Natalia Sánchez. A uno de la victoria. De seguir descontando el equipo de los famosos. Buscando el séptimo punto. Enganchó Wilmary. Ahora rápidamente la puertorriqueña. Aquí está la boricua. Vamos a ver si engancha Natalia Sánchez. Engancha Natalia. Qué final vamos a tener. Engancha Wilmary. Está haciendo velocidad. Se apura Wilmary. Increíble. Viniendo de atrás. Increíble. Vamos a ver el final que vamos a tener. Lo engancha Natalia. Tiene que colocar bien el cubo. En la bandeja. Se apura. Se regresa. Corre Wilmary. Y logra la victoria. El décimo punto. A favor del equipo de los contendientes. Que sella la victoria. 10 a 6 a favor del equipo azul. Punto con drama. El último del equipo de los contendientes. Que ahora estará frente a las tres estrellas. Para conocer cuál será su ventaja en el juego por la permanencia el día domingo.